El equipo para el manejo de las abejas y el apicultor se pueden clasificar en dos tipos. Número uno de protección y número dos de manejo. Primero vamos a ver hoy en Miel Mujer Abeja Reina, Honey Lady B. Queen, en qué consiste el equipo de protección. Este primero consta de las siguientes partes. Una careta con sombrero, la cual debe ser construida en anjeo de color oscuro. Pues no es recomendable utilizar colores claros ya que reflejan la luz y dificultan la visibilidad. El sombrero es preferible un material de paja y nunca recomendable el sombrero de filtro porque va a irritar a las abejas. Y queremos que ninguna de nuestros equipos nunca irrite a las abejas ni las ponga más bravas, sino que las mantenga aplacadas. Este equipo de protección también consiste en un overol en lo posible color blanco con un doble cierre al frente de talla grande de algodón con resorte en la bota y en las mangas. Con un bolsillo para meter la libreta de apuntes para cuando necesitemos apuntar cosas importantes en nuestro apiario. Por otro lado, amigos, los guantes en cuero nunca engamusa con manga alta enresortada. Se debe limpiar con limón o mantequilla sin sal. Se debe limpiar con agua y nunca lavar con agua porque se raja el cuero. Botas pantaneras o caña alta. Lo más recomendable es que sean color claro. ¿Qué tal estas botas? Están un poquito sucias porque hemos estado en el apiario. Ya que no deberán que me puedo meter en cualquier barral y no pasa nada. A ver para qué sirven esas botas pantaneras divinas. Para esto sirven nuestras botas pantaneras. Para cuando vamos al apiario que normalmente es demasiado barroso. Pues no nos pase nada y podamos caminar, saltar, de todo. El equipo de manejo consta de lo siguiente. El equipo de manejo consta de un ahumador como el que tengo aquí. Cuya vida útil es de aproximadamente 5 años. No es conveniente añadir nada de combustible porque irrita a nuestras abejas y porque puede impregnar de malos olores la miel. Con este ahumador la duración del humo es de 2 horas y el material que vamos a usar es cisco. Nombre que se le da al ripio del café. Eso es lo que calma las abejas. Por otro lado tenemos la palanca la cual sirve para despegar los cuadros y cajas. Es un elemento muy importante pues en ocasiones resulta literalmente imposible despegar las cajas o los cuadros debido a la acera y a otros productos que construyen la abeja. Por otro lado amigos de Honey Lady Queen tenemos la palanca la cual sirve para despegar los cuadros y cajas. Es un elemento muy importante pues en ocasiones resulta literalmente imposible despegar las cajas o los cuadros. Otros elementos del equipo del manejo son el cuchillo y el cepillo. Este cuchillo sirve para cortar panales amorfos que se forman en los techos cuando las abejas se sienten bloqueadas por falta de material. El cepillo sirve para barrer abejas cuando se forman barbas de abejas e impide realizar el trabajo debidamente. Y además para quitarlas sin lastimarlas a la hora que estemos sacando nuestra miel como quien dice para barrer abejitas. Bueno amigos eso es todo por el día de hoy. Estos son los elementos básicos de apicultura los que ya tenemos aquí en nuestra empresa Honey Lady Queen. Nos vemos en otra ocasión con otro nuevo video. Un beso enorme y los amamos. Gracias por su apoyo y por darle like a este video si te amas, si amas la apicultura y si amas las abejas. Bueno mis amores y por último Honey Lady Queen Lovers les cuento que la centrífuga también es un elemento primordial para la extracción de los productos apícolas. Les cuento en qué consiste esta máquina que tengo aquí en mi empresa miel mujer abeja reina. Tengo dos de estas, la otra está en la casa. Entonces esta centrífuga es una caneca de acero inoxidable o plástico como en mi caso que son de plásticos de diferentes diámetros y capacidades. Consta de un engranaje y unos soportes integrados dentro de la centrífuga en las cuales se colocan los marcos en forma vertical para luego girar. Y por la acción de centrifugación la miel se despegue de los panales sin dañar los panales que luego serán reutilizados para sacar más miel. En general tiene capacidad para centrifugar tres panales al tiempo. Estas pueden ser de acción manual como en mi caso o por motor. Como ustedes saben soy adicta al ejercicio entonces prefiero manual. Además que esto ahorra costos y hace que nuestra miel Honey Lady B Queen sea más de extracción artesanal y totalmente natural. Así me despido espero que realmente les haya gustado dale like y sígueme y por supuesto compra mucha miel mujer abeja reina Honey Lady B Queen. Acá les dejo el link en la descripción de este video. Besitos I love you. Chao.